¡FAMILIA! ¡Pepe! Te hemos extrañado mucho, Pepe. ¿Y yo a ustedes? Tío, por favor, siéntate. Debes estar cansado. No, pero si ha sido un viaje de doce horas, por favor. No, no, tiene razón. Ha estado doce horas sentado. Mejor échelo. Echelo, échelo. No, pero échelo. ¿Acaso, Pepito, es por tu bien? No, pero si estoy bien. Escúcheme, estoy bien. Ha sido solamente un viaje poco largo, pero estoy bien. Tranquilo, no más. Cúbrelo bien, cúbrelo bien. ¿Qué estás susurrando? ¡Nada! ¡Nada! ¡Nada, Pepe! Tranquilo. Todo está bien, Pepe. Bueno, le voy a contar de mi viaje, ¿ya? No, no. Pepe, mejor cuéntanos esa vez que te fuiste a Chan Chan. Sí, sí, sí. Tío, esa historia es bien bacán. Sí, sí, a mí me encanta esa historia. No me canso de oírla. Escúcheme, ¿acabo de estar en Europa? ¿No quieren saber? A ver, escúchame. Richard, yo no te he preparado un dibujo y te lo voy a mostrar en un ratito. Ah, qué bonito. Está bien. El niño genio, ¿no? Ah, me han hecho acordar. Cuando estuvimos en Italia, un pintor hizo un retrato bien bacán de Rafaela. ¿Ah? Sí. ¿Qué va a suceder? ¡Acción evasiva! ¡Ay, voy a llamar al hospital! ¡Ay, ve su DNI! Sí, yo voy a prender el micro. ¡Voy por la... la manitita de emergencia! Sí, vaya. ¡Basta, basta! ¡En este momento me van a decir qué está pasando! Pepe, te vamos a llevar al nosocomio. Por favor, colabora. ¿Nosocomio? ¿Por qué? Porque en cualquier momento te va a dar tu chucaque, tío. Sí, tío. A ti las decepciones amorosas te afectan bastante, pe. ¿Decepciones amorosas? ¡Dios mío! Señor de aquí no pasa, ya se volvió loquito. Chicos, prepárense para... Escúcheme, escúcheme. Ustedes no entienden. Rafaela y yo hemos quedado como amigos. Nada más. Hemos decidido que cada quien con su vida y nos vemos de vez en cuando. Soluciona pruebas. ¿Entonces no están ni van a estar? Bueno, hemos quedado en vernos de vez en cuando. Como se dice, es una relación libre. Esas relaciones modernas yo no las entiendo. El próximo año hemos quedado en vernos en Budapest. ¿Saben? Yo le creo al Pepito. Ha tenido sus caídas, pero ya aprendió de sus errores. Eh, don Gil, yo respeto su posición, pero... Aparte, don Gil, ¿alguien más le cree al Pepe? ¿Es en serio? Pepe sabe lo que hace. Sí. No se puede ser tan idiota. Sí. Yo creo que el Pepe madura. Y todos estamos felices por ti, Pepito. No será, pues, ¿no? Y ustedes son la mejor familia del mundo. ¡Sí! ¡Un abrazo! ¿Quieren ver sus realos? ¡Sí! ¡Primero abrazo, primero abrazo! ¡Un abrazo, Pepe! ¡Vete muy extrañado tanto! ¡Sí, buenas señas! ¡Papé, papé! ¡Papé, papé! ¡Papé, papé! ¡Papé, papé, papé! ¡Ay, Pepe! ¡Papé! Debería juntar todo lo que queda de él y ponerlo en una caja. ¡Má! Sí, hijo. ¿Estás ocupada? No, no, dime. Es sobre Coqui. ¿Qué pasa? Sí. Espero que no te moleste. Fui a buscarlo. ¿Para qué? Para despedirme de él. Con una llamada bastaba, hijo. Es que... Él siempre se portó bien conmigo, mamá. Y me dio esto. Es para la pensión del instituto. Él no tiene por qué darte dinero. Yo lo sé. Pero supongo que se vio en la obligación de hacerlo. No, no, no. Devuélveselo. ¿De dónde vendrá esa plata? Puede ser dinero sucio. No, no lo quiero. No creo que sea dinero sucio, mamá. Además... Ya no lo va a volver a hacer. Por su manera de despedirse. ¿Hablaron mucho rato? No. Fueron como cinco minutos. Pero fue bien triste. Ay, hijo. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay El narizón no le ha pasado nada. Claro, pues hermano, hierba mala nunca muere. ¿Qué se está mal? Oye, ¿has estado jateando en mi cama? No, 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 este no es de los míos, debe ser del justo. ¿De quién? Justo, el viejo de la Yuli. Ah, sí, sí, verdad que me escribiste de ese pata, ¿no? Sí, y me dejaste en visto. Recién me respondiste dos días después. No te recetas, pues, copar, estaba ocupado conociendo las maravillas del viejo continente. Hoy, ¿qué tal es el papá de Yuli, ah? Buena gente, pero sacó largo. ¿Ah, sí? No me digas. Sí, 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 su mujer lo tenía seco, no le dejaba ni remojar las patas en la piscina, imagínate. Ah, sí. Ah, bueno, es que escúchame, compadre, acá, las mujeres en Perú acá son muy controladas. En cambio, en Europa son así, son más relajadas, ¿sí? Como mi Rafaela, que tiene su forma de pensar, compadre, su filosofía. Claro, pues. Esto es lo que faltaba, hermano. Salud. Salud, compadre, salud. Es rico. Oye, hermano, ¿te parece si mañana nos metemos un chapuzón en la piscina? ¿Qué dices? Y no va, chefe, compadre, de cajón. Oye, escúchame, ¿y en Europa me metí a una piscina con Rafaela? Ah, ¿y qué tal? Todo es limpio y ordenado, compadre. La piscina parecía, el agua de la piscina parecía un manantial, compadre. Escúchame, incluso te dan un casillero ahí para que guardes tus calzoncillos. ¿Tanto así? Claro, pues, hermano, es el primer mundo. ¿Y qué tal la chela? Una delicia, compadre. De todos los colores y sabores que te puedas imaginar. Escúchame, ¿te acuerdas de esa chela que nos tomamos en la Jato de Narizón? Esa chela... ¿Belga? Claro, buenaza. Bueno, esa es de la mamicias. ¿En serio? En Europa se chupa rico, compadre. Aunque te soy sincero, de toda la chela del mundo, esta es la mejor. Claro, Pepe, porque la tomamos juntos. Y no va, Chepe, compadre. Salud, hermano, compadre. ¡Gracias! ¡Gracias!